Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Campaña 2 ¿Qué tal chavales? Soy Arturo, creo que este ya es el último capítulo, es octubre del 18 Nos quedan tres añitos Y es la ofensiva Prusa ¿Y la 7K qué? La puñalada, la salió más La primera de la puñalada fue morada, yo sigo diciendo Los tropas no llevan fusiles, llevan puñalas Vale Vete, vete, vete tú la peor No, no, lucha, tú lucha Te necesito, Neito Tenéis que meter más allá, si no, no Tenemos reserva Hombre si tiene reserva, me cago en todo Méteme, méteme Yo creo que no te Fabián, tío Gracias Tenéis más que Fabián ¿Qué dices, hombre? ¿Qué exagerado eres, coño? ¿La dock era junta? Sí Adiós en los barcos de comercio del mapa Bueno, están muriendo Qué pesadito es Arzul, macho Joder Arzul, el holandés, todo Nadie le ha hecho nada a España Pero los papas a tocar en los cojones ¿Y los otros? Pero que dices, que estoy en guerra con España Holanda y todo ¿Y por qué vienes aquí? Porque tiene los barquitos en rojo Y si yo veo rojo, ataco ¿Y dónde estás? ¿Por qué no trae el casaloto de España? ¿Por qué no trae el casaloto de España? No sé dónde estás, Fabián Está escondido desde que perdió en Malasia Sí, yo, vamos, te puedo enseñar los mensajes con Blue O sea, con Blue, perdona Con Grimm Deja que cuando llegue el resto Déjame a mí a la serie Una vez que se coja Navales Escogemos la flota Pero es que es verdad O sea, ya te lo damos Y lo hemos hablado un montón de veces Normalmente no tenemos nada que hacer Intenta no meterte por río, anda Grimm, yo creo que la historia naval es maniobrabilidad De poder distraer Que no sigáis mitiendo cosas Que no sigáis Yo por lo menos me he quedado un poquillo más Me he quedado una mitad Un 9 contra un 1 Es que qué vergüenza Vergüenza Quina vergüenza Un 8 a 10 A ti todo esto me la pagas, tío Esto me la pagas Pero, pero Cállate 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 Pay for this Vale Que nada vamos Por ejemplo, ¿Dónde están esos barcos holandeses que había aquí? ¿Por qué no les atacas? Porque han muerto antes que tú Ah, bueno Estáis defendiendo Europa Manda de paz, anda la cross Anda El pobre holandés que empezó la sesión con 57 pesado Hasta luego Hasta luego Banda de paz, coño Ahora pide más Te puedo mover un 50% en total Vamos a llegar al 50% Manda paz, hostia Alemán de paz Mi país está petando frescamente Vaya, rinde Vale, eh Repel pa'l alemán, venga Portugal, Portugal Necesito que vengas a la batalla de Wasif Con todo Ahí condicional de Prusia Lleva, llleva, llleva Tío, tú como peta, patito Se viene la crossada ¿Qué va a llevar totem? Ahora yo me está flipando el tío Se viene la crossada Me hacen guay los rebeldes Vale, momento Yo me he retiro a mi pa' ahí Tengo curiosidad por ver la paz No metas todavía eso Se viene la crossada Se parte porque... El papá se quiere hacer revolución Pues no me puede partir Uy No puedes partir, eh Vale, sí, me te lo he hecho Se han acabado las reservas Por más nos parte Por más nos partir Es de Sardinia, ¿sabes? Eso, si no me lo cede la serie No puedo hacer nada Ahí Sardinia cede, ahí está Vamos a poner la frontera bonita Vale Ah, que estoy perdiendo mucha pasta, tío Por turno Voy, voy, ya está Por turno Eh, Portugal Vamos al fuerte de montaña Ahora tiene que decidir Te acuerdo de montaña Hostia, con la gilipollas Eso saca un cojón de mercenario Me sorprende que pueda mantenerlo Oye, Fabián, ¿qué quieres asciar? No, no, me refiero a mí No me había dado cuenta Había sacado tantas tropas ¿Quién sabe? Dios Oh, qué frontera más bonita Es de Tota Noruega Es de esos cañones ¿Qué pasa a mí, Polana? ¿Qué pasa a mí, Polana? Dios, las fronteras de Hungría Ya tengo todo Bueno, me faltan las zonas de Teutí Pero, o sea Madre mía La frontera original de Polonia la tengo Tienes cien dos cash Y yo he perdido doscientos Me salgo Eh, Patitodo ¿Qué? ¿Quién has jodido? Holanda, el hito de defensibilidad en todo Te van a atacar a ti Para que lo tengamos claro Creo que ya tengo el hito de defensibilidad Me está petando esto de eventos Me está petando De los cinco, de los cinco Vamos ya Vamos, vamos, ¿no? Vamos, pero... ¿A por quién vamos? A por el Castilla No tengo que hacer un rally Quedan dos años Bueno, no, sí Pero si tienes que hacer un pole bueno, sí Nada, solamente clara guerra Pero cual tengo, las de imperialismo, supongo, ¿eh? Vale, déjalo Saco más tropas Tío, he perdido 90 y límite, tío La tontería Límite Un puto cero, strajano Yo te mandé un 39 Tío, yo no sé qué ya rendí Coño, pero te he rendido para que me lo mandaras Si la carta de victoria tiene que salir cuanto tenga los cores No me da igual No, no te da tiempo Pero cuenta, es una victoria moral ¡Hurra! ¿Toy a moral? ¿Toy a moral? Vamos a ver cómo va la puntuación Porque si conseguís las cartas de victoria Las tenéis que corear antes de que termine el punto No, no, no Va subiendo la punta Corear la iba subiendo Ahora mismo Cuidado, Portugal Cuidado Sí, tranquilo Oye, ahora Portugal está a dos diputados del tercero, tío Pero aparte, pensad que luego hay un cambio de... O sea, luego hay variabilidades y variaciones Me gusta tu nueva frontera y las mías también Te transporto a tropas a Europa, ¿vale? Que tiene una pinta que la pena declarar O sea, hostia O sea, no creo que era lo que es mío Te le transporto Te le transporto ¿Cómo se te le transportan? Pues borras de un lado O sea, consolidas en un lado y sacas en otro Madre mía ¿Estás haciendo stacks full mercenarios? He crecido más en esta sesión que en 4 o 5 a la vez, ¿sabes? Portugal atento, atento Pero gracias, Rusia Ah, bueno, espérate Que aún le queda el Sacro Imperio O... ¿Te llevo con el Sacro? Yo me voy a hacer de pie a monte por la frontera Sí, sí, que van a por ti Que van a por ti O sea, son los dudes ¿Vas a atacar al Sacro? No lo sé Te defenderé No te he chocado No te he hecho carrito para abandonarte ahora Nos pegamos entre nosotros ahí De friendly No te he manpower, eh Ya han pulsado ¿La verdad no te vas a otro? ¡Portuál! Ah, no, es que tiene... Tiene lo de forzado y no se le se llena Eso es otra costa Estoy ahí con mi lujo siempre Que va a mi lujo siempre Vale, eh... Portugal, entra tú Consolida y entra, consolida y entra No me metas en nada que no se ha consolidado Entro Consolidado, eh ¡Hasta lo fuerte! ¡No quiere caerse! Dale al botón de... Tengo 400k ¿Hacemos algo? ¿En estos últimos años? No sé, podemos atacar a España si quieres Venga, vamos Pero si querías... ¡Dios madre mía! Ah, no llenan Portugal no te sabe organizar nada ¿Qué? No te sabes organizar No podemos llegar sin Piemonte O sea, ¿tú has visto los rebeldes que había ahí? ¡Piemonte viene! Elictos de defensividad Te van a declarar O sea, te van a declarar No te digo nada, Borussia Bueno, le llamo a la Krox ya Si quiere que venga Venga ¡Guerro! ¡Cobarde! ¡No, espera! ¿Ahora quién matará a los escoceses? Mira ¿También están de condos? ¿También está igual? No, pues ya Hacemos distintas cantidades de dinero Vamos a ayudar a nuestros amigos La Krox, acjunta tu ejército a AFK que tengo ahí Portugal, Portugal ¿Qué? ¿Qué? Un 0 y un menos 1 ¡Entro! Ahí, ahí, ahí No, y entra donde yo te he dicho Vale, voy, voy, voy ¡Madre mía, Gaza! ¡Madre mía, Gaza, Portugal! A ver, la Krox, ¿está coiteado? ¿Está coiteado? Ah, pero por qué... Portugal, eh... No me da cuenta Junto al stack y defiendete en Gaza Yo... No entiendo por qué no ha ido al otro Dios, pero cómo... Oye, está ensayada ¿Cómo se hace eso? ¿Qué más has dicho? Entra, entra, Portugal Entra a la batalla, hasta Que yo veo que ya tenemos cañones en frente Tú ponte en marcha, fortaleza, y venga a batallar. Madre mía, cómo pegan los cruces. A ver, Holanda, adictos de defensiva en todo, ¿eh? Madre mía, guerra total. Continua, sin parar. No me esto. Podríamos ir a por Holanda, mejor. Es lo que os dejé al principio. Otra vez con el cepete. ¿Vamos por Holanda? Ahora tengo tres huecos con todo el mundo. Ah, no podemos pasar, eh. Fabián no está contento con tener 27 veces a mis tropas, sino que no me deja sacar más tropas. No vas a llegar. Va a ganar... Mi objetivo es que Fampunk quede segundo, para que nos entendamos. Pero es que es muy complicado, tío. Claro, no llega. Aguanta todo el Wadah, Perse. No hay nada. Yo subiría bastante de puestos si me diera la carta, pero como no me va a dar... No, Ucano. Aquí, Elian pura perlillo, Perse. No se puede ir... ¡Chachá! ¡Le han atrapado! Es hasta obviante. Ya lo intentó, Petrus. Ok, jajón, nos vamos. Nub, sale el 24 de julio. Eh, por su cual, retírate de la batalla, Navarra. ¿Por dónde vamos? Oye, eh... Sacro, ¿nos vamos? Sí, sí. No entiendo ese enfado, Avenger. Avenger siempre está enfadado con todo el mundo. Es que no sé, tío. A ver, Avenger, ¿qué me querías pedir? ¿Cómo le voy a...? Hombre, la de Irak todavía. Pero eso es imposible. Yo quería matar a Persa. Si hasta te subí, te lo dije. Un estado y poder comercial. El poder comercial ya es tú, que de un año. A salir al siguiente fuerte en ese mazo. Eh, Portugal. Rompe. Rompe gocitas. Hoy no le he hecho fotos. Donde ya sabes que tienes que romper gocitas. Estás loco. Vale, eh... Estás loco. Preparad defensa contra este hombre, contra esta gente. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Mío, mío? ¿Mío? 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 ¡Nooo! ¡Saforia! Independiente! hay fortaleza hay fortaleza hasta Astina hostia puta es como jugar en dificultad legendaria Sanjonia estoy en guerra en verdad es que si vale pues no sé otra vez te cuento a Prusia la guerra contra Prusia le has atacado a alguien para comer rápidamente no por la coña básicamente por pasarme la guerra por ser mi enemigo declarado está va a ser la primera vez que estamos juntos el Sajón y yo que traiciono a nuestra confianza vale en Portugal te saco un general tres estrellas es que llena de generales los demás ejércitos los que tienen en la frontera no le pones es que no tengo más todos los de cabeza con todo el trastorno a Pastillo Lorenzo que dice estaba ahora intentando recomponer lo que me mató el perso todavía está sacando flota el malvado perso que te atacó ah no que fue al revés voy a traer tu flota así si vas o vale vale pero si yo no he dicho nada pero me mataste me mataste me llaméis malvado cuando estoy muriendo peleando contra Fabián me mataste muy por encima de mis posibilidades si Holanda quiere si Holanda quiere uno contra uno contra ti yo no me respondré si muero que sea dignamente fuera Portugal fuera de Queta fuera de Queta fuera de Queta espera que quiero pedirle a uno para Holanda la guerra de Asia no, no he perdido ah no, está ahí está al menos 11 está al menos 11 pero no veo las tropas japonesas están matando a Indio es que no puedo verlas no, no se puede bueno, no te llamo enviando que yo te he dicho que sí la guerra la guerra yo los españoles por allí por la frontera los veo madre mía estáis exprimiendo los países bien a mí es que no me quedan ya ni Mercenario ni Manpower como no se ha quedado me quedan con todo el boss a Kassimer ¿quién pasó? me van para Blanca voy para salvarme creo que ha sido la primera guerra que no he tenido ninguna búsula baja iba a ocupar las bermudas eso es meritorio rebelde suegos tío invadiendo Escandinavia lo que tú quieras alguna gran potencia tiene bien pagarme el deuda no, no la hagas mejor que para lo que quieras no la hagas no, no la hagas que te afecta administrativo en el rato 4.000 hijo de puta si alguno está en contra de Fabián yo se lo pago 19.000 joder habérmelo dicho tío ahí voy Portugal preparad para Tegasín ahí hasta luego ¿me han estado destrozando todo el rato? don't do it GG ¿cuánto tiempo queda? ¿cuánto año? queda un año sí se acaban en 1800 o en 1821 porque otras veces lo hemos dejado en el 20 y ahora como prusia la otra carta pues sí que sí que te ha hecho daño el prusio que no tiene pena así el prusio va a hacer daño los prusios son un pueblo muy honrado los prusios hacen cosas y muchos prusianos y muy prusianos tengo 292 ¿cómo vas a echar de menos eso? me ha reventado a la mitad o así primero rango militar hurra me gustan los prusios hacen cosas ¿estás primero? ¿en serio? sí de nada de nada yo estoy quinto en administrativo décimo en diplomático y cinco vale hemos salvado esto y la mitad es el por Constantinopla seguro octavo, noveno y doceavo yo primero, segundo, segundo ¿segundo en militar? ah bueno claro si está en la rusa en militar en militar no está en que rango yo yo en cuarto yo séptimo y tú vale, hemos tomado chat eso quiere decir tío hemos conseguido la estrategia al final de la guerra vaya puta mierda ¿y cómo estás peor que el Jampur? aunque tiene bastante más tropas contra la policía porque tengo la mitad de mis tropas muertas y 60 y 40% del país invadido Diego ¿en qué hora la guerra contra el Kisto? sí yo soy un domino bueno se quiso se quiso rendir porque porque el atacó casi mal por la espalda hombre, es que se hablaba a nosotros no ganaba cualquiera en otro país yo quería pedir que no salen pero ¿hacia dónde va? hacia el norte a Nogai vale, estoy con esta pjita este hombre oye para ti todo era un mamón ahora que ahora que pienso justamente cuando por fin alcanzo el papa la que con toda la curia quería formar el reino de dios cabrón ¿sabes lo que me ha costado en toda la partida? lo tuviese otra vez me parecía no, lo tuviese eso lo tenía solamente una sola vez a ver operación unifrentes al final resulta que me ha faltado un fuerte y todo es que el sur tío el puto sur pero ¿y cómo ha sido también Fabián un último porque tiene en cada frente un millón asediando mientras me tiene una pelea de un millón y medio de hombres porque tengo de asedio 33,7 y como ya tengo las tecnologías simplemente rompo brecha y ya está y tengo generales de 3 de asedio yo tenía generales de 6 de asedio y no sé cuánto con 5 de asedio con 5 de asedio con el máximo de cañones y rompiendo tenía un 14 los guerreros no les libro también en la política aumenta la asedio por cierto ¿dónde está la capital de Persia? ¿en Rajivstán? en Isfahan me ofendimos tomar Isfahan ¿dónde polla está eso? en medio de todo Persia me ofendimos tomar Isfahan y se lleva todo Isfahan es que te veo aquí 105K porque no tengo fuertes que no le hayas puesto la zona de la capital de tu nodo ¿en qué mes se acaba la partida? en el 1 de enero del 21 me parece estaba como el apuntar un instructivo parecía que cuando te envía la madera casi me casi me no vas a llegar a segundo ni de coña los malos han perdido me he quedado como estaba no quiero un Euma es legítimamente un Karus que debería ser mal paz porque hacer guerras para ocupar las cartas es una puta mierda vamos a por delante también que te lo he pasado ya que te lo he pasado que viene el papá ¿Russi me va a declarar? espera Holanda ¿quiere 1 contra 1? no solo tenéis o sea como haga eso es una poca vergüenza ¿quiere 1 contra 1? que Russi me va a declarar para ocupar las cartas de victoria no, la que da igual a ver es por puntuación chavales es que es la segunda vez en la misma sesión que estén en Portugal está a mil de Hauncourt es muy importante sacro ya está alianza a Sajonia en guerra Sajonia no puedes entrar en esta guerra salte no, le he dado antes no, le he dado después porque yo he visto que ya no tenía aliados ¿qué dices? eh, Merzano lo he visto, eh tengo que revisar el vídeo da igual porque te baja tan lentamente la puntuación no, no da igual yo no quiero jugar para ser recibir golpes de absolutamente todo el mundo es que a ver no, no una sesión vale pero es que esto sería ya la cuarta vez que pasa una partida que dura 370 años mira Tejonte y Holanda como lucha a la vez ¿qué página está la puntuación? yo no le he dicho nada a Percy en el store con París pero una partida que dura 370 años si la vamos a decidir porque en 10 en 10 meses en 5 meses le ocupáis una carta mira que lleva ocupada un tiempo no, las cartas tardan tardan en llenarse no, no y tardan y mira tardan en entrar y tardan en irse claro irás todavía a la comida si te da irse también ¿cuántos puntos te doy? no, no da tiempo ya tardan demasiado oye Avenger la pregunta es ¿cuántos pierdes? que si tú se la doy oye Avenger es que yo no tengo tampoco ninguna carta ya lo sé Avenger no te lo aseguro no me salen ni las grabaciones te lo prometo tío el problema es que para dar para daros las cartas para empezar de bendizar da un malus ¿el qué? ¿perdona? o sea alguien de meditar da un malus para liarte no te puedes aliar con él es que no me lo creo menos mal Arthur menos mal que esa flota era de 300 transportes y yo solo tenía 200 cartas ¿no? a tomar el culo el ejército russo es el mejor de la partida Wayfar ¿cómo te ha ganado Mabelugo? ¿cómo ha sido eso posible? por favor porque tengo el país en la mierda ¿qué esperas? ¿quién dices que es el mejor en la partida? pero soy una colonia no tiene nada que ver no tienes malus al ejército como se come mira te olvides en la marca y no sales pero Blue avísame de esas cosas y te ayudo tío es que no me he dado cuenta la verdad ¿y cómo coño llegaba ahí? me voy no lo sé huyó 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 ¿cuánto es el año que queda no persia? por eso me ha extrañado porque he ganado y no me dan cuenta y luego vení otro y casi gana en Portugal a por Qistán por favor vente para abajo ataca en persia yo te ayudo si si hay que tomar en la capital en la capital se ha jodido acertas a rapaz que es una fástica dibujada en provincia duele el ejército si no acerta la mía que son cuatro provincias va a acertar la duya claro también prueba a no declarar la guerra cuando llevo diez años en guerra con todo el mundo así te costaría bastante más a que sufre sufre por loquista ahí va mi mega ejército de horda es una mierda el ejército más grande de la partida de 127k unido en un solo stack ya tengo tu logro ¿cuántas? de 127k a ver es que nos tenemos que ganar en montaña sí o sí para llegar a la capital con tranquilidad vale bukale va bajando la estabilidad poquito a poquito yo no entiendo cómo puede ser que tenga cien de tradición del ejército y no me salga un solo 6-6 no llegas a 1821 Fabián uy ya veremos por tu vez atento vale hemos ganado ahí uy casi te cojo de moral alveger casi casi ¿cómo has dicho? alveger? ah sí bueno a ver la lengua bueno Arthur no puede ser que se diga que se ha hecho trampa algo y no se puede arreglar en algún momento le he dado le he dado alianza y me ha llamado una guerra de golpe eh aliados a ver que no te estamos mintiendo de verdad que no es o sea a Istrahan a Istrahan a Istrahan yo quiero tomar a Istrahan como cosa mal que viene que viene a mi que esta guerra va a durar hasta el fin del año vale no a Istrahan no que viene a la puta menos 9000 trajano que se suele nada me da igual no las hordas pero no no están siendo bajas mías están siendo bajas vuestras bueno ahora sí ahora sí no me dejas pedirte de gasallo tío por un 3% que se ha caído bueno trajano salte de la guerra que te estás matando toma no 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 uy no 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 te di nada que haces al menos 2 te pido esto ellos están atacando ya tío no estamos atacando le va las cosas que más o menos portugueses que ganan en esas montañas eh coño van a salir zapatitos en prusiana tienes muchísima ¿cuántas tropas tienes portugues? 700 700 700 y lo tiene todo aquí solo eso es mi ejército actual y también está España y el ruso y ya en pull con este que te metes me estás diciendo de darnos pa' blanca como eres tan mentiroso si eres tú el que me lleva mandando yo no he mandado blanca pero ese me ataca ¿no? porque te estaba diciendo de ayudarte trajano no te metas si nos vamos este jugador me quería ayudarle me atacas ¿te das cuenta que el lucho contra un crédito que era cuatro veces lo que yo? que te calles que yo lucho por el urra pero estamos muy bien espérate ya hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado eso se ha estado retirando desde Rupin que le están tirando en Rupin vamos va ¡Arto, Rupin, una broma! ¿es una broma? ven pa' acá yo sabrán ven pa' acá cabrón era una broma dice Dios, la guerra es de Rupin, ¿eh? no, Arto vale, en portugués entro un poquillo más ¡Dios! foto a eso hace foto a eso, por favor hay más, hay más hace foto que eran el doble de bajas, tío ese pedido de hacer foto no, Arto no yo le he hecho foto ¿entra qué estáis peleando? ¡Burra, la crao! ¡Burra! Diego, ¿ves que eran ahí como 250 más? pues eran 400 era un principio ya, ya, si lo he visto lo he visto y yo casi lo desembarco a él ha merecido la pena completamente va, tío terminar las guerras no te hagas aprovechándote que tengo que grabar no, yo quiero yo quiero esto o sea, literal no me desco yo para terminar quiero las las dos provincias de mamelucos en Argentina yo quiero mi carta de victoria que me quito jodido pero si tenemos algo es que el positivo que malo ya veremos por eso te digo yo seguiría luchando tengo algo el positivo sale por las orejas mi estás completo es todo ahí está y es de Estados Unidos quien me ha superado me va a cambiar los huevos no es bien no ¿cuántas tropas tienes? ¿cuántas tropas tienes? ¿cuántas tropas tienes? ¿cuántas tropas tienes? necesito el de 4 ¿de verdad nadie me va a cortar paz? ¿cómo voy a ir ahí, Fabián? venga, venga, venga o sea que esperamos a un país tendremos un millón la gente tiene que recordarte como el portugués que desembarcó en UCA y tomó Ifahan si hubiéramos juntos tendríamos más juntos que el puñanada el problema es que lleváis toda la partida jugando no tenéis ahí los dos juntos pero que hemos empezado como la Leon Vans ¿te crees que podíamos ir separados? solo separaditas vale, se van y Jean Purée en caso como Jean Purée termina como no me quedo hasta el final ¿qué pasa al final? bueno pues chicos esto ya se acaba que no, que estoy asiriendo vamos ganando eh, Bruxia lo habéis hecho muy bien ¿Axsul te llamó a la guerra? si me ayudas tú ganamos si claro dale, dale ¡Axsul! ¡Axsul! firmar pazes, anda hostia ah, no, tienes tregua ¿tienes tregua? ¿por qué? yo quiero y faltamos en abril con Rusia y conmigo otra vez, tío le dejaremos un beso ¡eh! no tienes que firmar el juego ganando las cosas te alargarás yo no te voy a por la coña estoy totalmente en serio que me deja peratear ya ¿se ha salido Holanda? yo solo no, la economía venga, ahí está porque ya va perdiendo cien ducados desde hace mucho tiempo y pagar el vuestro no aunque está pero no lo podemos florida blanca y candelaria como si no como si no tuviera la verdad pero si no ahora estoy que está perdiendo siempre hay que enseñar estoy perdiendo firman Paco que tienen dos países que se puedan mirar cabrones yo quiero una blanca ¡eh! chaparitas ¡chil! ¡vamos! tiene 13.000 de deuda me lo pide Fabián no va vamos a bloquear a bloquear a bloquear a bloquear ¿quién todo lo tiene tú? Dios, pero si Fabián está mandando más stacks todavía desde Iberia ¿qué por favor? no voy a dar nada tío ¿sajón? hay capturas que yo lo he quitado sin querer sí me habéis hecho tener mi guardada esta sesión no me jodas que lo hemos quitado échale fotos por favor a eso lo hemos quitado sin querer le he hecho fotos yo sajón vale, me lo he hecho mal lo has echado a todo ¿cómo? ¿qué no te iba a dar? a cada país por si parado firmar paz blanca de Navidad de 820 he hecho fotos a mi a mi bando no al suyo ¿cuándo acaba esto? hazle foticos ¿cuándo acaba esto? ya ya pero ya le he hecho fotos a todos ya le he hecho fotos a todos seguro que no quieres pa' blanca pero no pa' ose porque no pa' ose continúa, ¿no? cuenta el contador aceptala, aceptala bien, aplauso que quiera, que quiera, que quiera a verlo, quiero a verlo joder, firma tú sajón viva Persia vale, quito la voz en 3, 2, 1 aceptala, anda firmar paz, firmar paz ya te cuidao te cuidao te cuidao te cuidao no puedo ver eso ahora si es cogecito más grande bueno eh nada chicos lo dejamos aquí luego después de este de este vídeo os voy a poner un vídeo resúmenes con las puntuaciones cosas, etcétera que pueda enseñar y nada ya podéis votar a los a vuestros favoritos de toda la campaña vivos, muertos lo que lo hayan hecho mejor lo que lo hayan hecho castilla, castilla castilla y nada espero vuestras espero vuestras votaciones aquí en los comentarios ya sabéis dejadme explicarlo por favor una lista de vuestros 10 mejores países por orden del mejor alpeo así de fácil y vosotros chicos gracias por jugar gracias por estar aquí un año más y espero vuestras puntuaciones si no las entregues dentro de 3 días hay sanción una pregunta como sois tan pobres si yo estoy en la puta miseria y soy el cuarto que más gana a mi me da igual chicos nos vemos espero que hayáis disfrutado un saludo chao chao a mi me da igual